Los mineros decidieron suspender el paro nacional que estaba previsto para el 1 de agosto después de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. La decisión se tomó luego de que la Confederación Nacional de Mineros de Colombia llegara a un acuerdo con el Ministerio de Minas para que se acompañara a los mineros en los procesos de formalización y legalización de los títulos. Con ese acuerdo suspendemos el cese de actividades que estaba programado para el día 1 de agosto. No hay ningún desplazamiento, no hay ninguna marcha, no hay ninguna concentración de personas. El acuerdo contempla el compromiso de los mineros informales para acogerse a las normas de la ley 382 del Código Minero. Quienes lo hagan tendrán la protección del Estado. No hay paro, que la gente esté tranquila, demos esta parte a nuestra ciudadanía y aquí lo que vamos es a formalizar la minería con la ayuda del gobierno nacional y el gobierno departamental. Los mineros aseguraron que del pliego de peticiones solicitada al gobierno nacional, este cumplió con el 80%, por lo tanto se tomó la decisión de suspender el paro.